Hola chicos, ¿qué tal? De maravilla argentina, ganó el mejor jugador del mundo. Qué ganas de que ya sea sábado. Saben, hoy gana no ganó. Guau Chile, ¿te cacho un payaso o qué? Hola hispanos. ¿Qué hace el brasileño aquí? Uruguay, ¿qué pasó? ¿Te desapareciste? Es que el guionista no me pone. Bueno, te estaré vigilando. Vengo a decirles que en Italia, este año ganaré el mundial. KKKKK. A soberbio. Déjalo, al final lo eliminan en cuartos de final. Al menos no en octavos como otros. Mira quién habla, el eterno quinto partido. Ya chicos, dejen de pelear, solo quisiera que me apoyen mañana. Tienes mi apoyo, che. Espero que ganes banana mecánica. Vas a vivir. ¿Qué? Fue con cariño, sabes que eres mi causa. ¿No está catar acá? Estás que me locuñas, sabes que, adiós. Pensé por un momento que vi a catar aquí. Uff. Ya te ganaste ya. El bicho es el mejor. Baja al campo y celebra su conversión bailando a ritmo de Xavi en Catar. Xavi en Catar. Ya le pueden.